El encuentro dirigente de las organizaciones sociales del movimiento popular panameño que hemos acordado son las siguientes. Mañana hay una marcha de los educadores. Esta marcha ha sido invitada a las organizaciones. Ahí mandaremos delegaciones. 9 de la mañana. Está el congreso de los compañeros de CONUSI, que es el día 13, 14 y 15, donde va a haber pronunciamiento también frente a los problemas generales que aquí hemos discutido. Hay una reunión urgente de la Aún Directiva de Suntra, que va a analizar el problema que ha anunciado la Ministra de Trabajo con querer traer aquí y robar los puestos de trabajo a los obreros de la construcción. Así que mañana deben anunciarse acciones por parte de Suntra para la próxima semana. Una conferencia de prensa el día 17 a las 9 de la mañana de estas organizaciones aquí presentes. El día 19 el Comité de Familiares y Personas Envenenadas con Dieterilén y Glicol tienen una acción en los predios de la Presidencia. El día 25 una marcha, un piqueteo general de todas las organizaciones al mediodía contra la corrupción, contra el gobierno de Martinelli y la falsa oposición. El día 4 estamos anunciando el próximo encuentro de dirigentes que vamos a realizar. Se conmemora ese día el 17 aniversario de la huelga del año 95 contra la reforma al Código de Trabajo, la muerte del compañero Rufino Fría y tres personas más, y la lucha contra el neoliberalismo del gobierno de Pérez Valladares, del PRD, de Cambio Democrático y del Partido Liberal Nacional, que era lo que gobernaba en ese momento. ¿Qué opina de que hoy día también se reúna un grupo de pseudo-oposición al gobierno de Martinelli que firman un acuerdo con una llamada social civil? Sin duda eso es una pantomima. Los partidos de oposición o de la falsa oposición son tan corruptos como los partidos del gobierno actual y del gobierno. Eso de que van a afirmar que no van a cometer lo mismo, obviamente ya lo hicieron y lo van a seguir haciendo, porque aquí han privado los intereses de esos corruptos que los intereses del pueblo. Así que esa pantomima no engaña a nadie, el país lo sabe, y seguimos en lucha y en resistencia. Bueno, mira, la lección de Changuinola es que los trabajadores, los pueblos indígenas, tenemos que defender nuestros derechos laborales. Producto de esto hay un grupo de compañeros que todavía siguen pidiendo una indemnización permanente al gobierno actual. También producto de las luchas que se desarrollan en la comarca, hay una impunidad de parte de lo que asesinaron a compañero Mauricio Méndez y a compañero Tugri, Jerónimo Rodríguez Tugri en San Félix, Chiriquí. Y por otro lado, que las familias afectadas, las viudas y familiares de estos compañeros no han sido indemnizados de manera permanente por el gobierno, tal cual fue el acuerdo establecido en San Lorenzo. Bueno, en cuanto a la reunión de hoy, bueno, se ha tratado problemas de distintos sectores aquí, problemas de los educadores que mañana tienen una marcha. Creo que es importante que todos estemos conscientes de la necesidad de la participación de los pueblos indígenas en el tema de la educación nacional que requieren muchísimos recursos en el caso de la comarca Noa de Buclé. Y de parte nuestra, en la comarca, tenemos que señalar que hay un grado de persecución contra los compañeros indígenas que han estado oponiéndose al proyecto hidrohéptico Barro Blanco en Tabasaral. Este proyecto avanza y se ve cómo van a desaparecer varias comunidades indígenas de la comarca Noa de Buclé dentro de pocos días. También van a continuar las distintas acciones en contra de la política de gobierno, como el alza de la luz dentro de pocos días, el aumento del combustible, pese a que en el mercado internacional este ha bajado de precio, en Panamá tiende a aumentar. El problema de la canata básica también. Y que bueno, esperamos que los sectores populares, los sectores indígenas puedan participar de todas estas movilizaciones, principalmente la de mañana 12 de julio, por parte de los educadores que van a partir a las 9 de la mañana del Parque Cinco de la Iglesia. Liberación, liberación, liberación. Liberación